Música Bueno, en todos estos ya años, la banda ha tenido un recorrido bastante interesante. Primero, estuvimos haciendo una gira, que se llamó La Gira Volver a Nacer 2013, que nos llevó primero a tocar en Arequipa, luego viajamos a Argentina y tocamos una vez más con Lori, en la banda de Emiliano, nuestro productor, Emiliano Obregón, y otras bandas más. Aprovechamos ese viaje para grabar lo que sería ya nuestro sexto disco, Nuevo Mesías, y cerramos la gira tocando en Santiago y en Valparaíso, en Chile, en diciembre, junto a nuestros ya hermanos de la banda Crisálida, y en Valparaíso, junto a Trío, una banda de Progresivo de allá. En el verano, ya 2014, mientras el disco se mezclaba, se masterizaba, mientras estuvimos viendo el arte, y además viendo lo que iba a ser el lanzamiento a través de una disquera mexicana, Safran Media, tuvimos una presentación en Huancayo, junto a Frágil, Contra Corriente, Aérea, unas bandas locales también, que estuvo muy buena. Y bueno, en mayo, el 9 de mayo, vio la luz esto. Nuevo Mesías, que tuvimos la suerte y el privilegio de sacarlo de una edición realmente de lujo, una edición doble, con un DVD, donde además de venir un documental, un rockumental, editado y dirigido por Ignacio Flores, vienen los videoclips, Sombras en la oscuridad, Amnesia, Desapareciendo hasta el final, y dos clips en vivo, trabajados como siempre con nuestros amigos de New Mercy, Mozos Pacha y Volver a Nacer, grabados en lo que fue un concierto, parte de la gira Volver a Nacer, del año pasado, en San Isidro, un concierto que se llamó San Isidro Fusión. Esta edición doble, que además está en todas las tiendas del país, de nuestro nuevo disco, la logramos a través del trato con Azafrán Medi, una disquera que además nos distribuye a nivel global, el disco, hemos leído reviews desde que el disco salió hasta ahora, de nuevo Mesías en japonés, en ruso, en inglés, en italiano, y esto definitivamente es una nueva puerta que se abre para la banda y que va de la mano de una gira que estamos empezando a armar, que comenzó justamente el 9 de mayo con la presentación del disco en el Centro Cultural Ricardo Palma. Concierto, además que ha dicho ese paso, se grabó y que ojalá pueda ver la luz como un disco en vivo que tenemos planeados así en la cabeza para el próximo año. Estamos viajando a Argentina nuevamente en noviembre, vamos a hacer un concierto en Buenos Aires, en La Plata, y estamos en eso, armando fechas, ahora venimos a tocar en la Feria y el Hogar. Las imágenes pronto van a estar como videos en vivo también rotando por internet y bueno, la novedad más reciente es que acabamos de presentar el primer videoclip del nuevo Mesías. El tema es Espejo del Alma, es un video conceptual, un video con mucho uso de post y dirigido, filmado, producido por Ignacio Flores nuevamente, que ya en una semana y media tiene dos mil vistas, que para nosotros es una cifra bastante importante en YouTube, así que el video está rotando, compártanlo, veanlo, está buenísimo. Espejo del Alma. En el umbral del tiempo, donde los rostros caerán, siento que mi alma nace en un despertar. Bueno, un segundo paso en lo que es la producción de videoclips, va a ser el video del tema En Otro Lugar, una balada que compuse junto a un productor amigo mío, Enrique Fernández, con el que ya vengo trabajando desde el disco Imperio Cristal. Con él preproduzco los temas y en esta ocasión co-conclusimos el tema En Otro Lugar. Es una balada, hace tiempo que no tracábamos una balada y que le hacíamos video. Lo hemos hecho hace dos semanas atrás y va a estar listo para finales de agosto. Ha quedado buenísimo, al menos lo que hemos podido ver hasta ahora. El video es filmado y editado por Nicolás Cárdenas de NK Producciones. Es un chico joven que ha trabajado ya con algunas bandas antes y habíamos visto su trabajo. Nos había encantado y Puminacio estaba un poco ocupado también editando lo que fue el video de Espejo del Alma y con otros trabajos más. Decidimos darle un refresco a la banda también y probar con otra alternativa. Estamos bastante contentos. Así que estén atentos que el video viene pronto. Es el video del tema En Otro Lugar. Así mismo estamos tratando de ya agendar lo que es la gira Nuevo Mesías 2014 que como mencioné va a incluir dos conciertos en Argentina, en Buenos Aires y en La Plata. Estamos trabajando ya fechas en Chile, en México y en Europa. Queremos volver a Europa en 2015 como sucedió en el 2008 cuando lanzamos Madre Tierra. Y además de eso estamos ya con algunas fechas acá. En septiembre, perdón, el 20 de septiembre estamos tocando con Reino Hermitaño y con otras bandas más, en un festival Toner Pro, que se viene con todo. En octubre estamos volviendo a Arequipa a aparecer a tocar con Cranium y además estamos tocando en el Copadrilo Verde con el Musical Fox, que es una banda nueva de chicos jóvenes que tocan el cover de Genesis. Y estamos ya con una fecha confirmada el 28 de noviembre en el Centro Cultural Ricardo Palma, probablemente para cerrar el año, junto a la banda hermana Crisálida que viene a presentar su nuevo disco acá a Lima. Así que estamos tocando con ellos acá el 28 de noviembre. Mientras más fechas hayan mejor, y las que he mencionado son las que están ya prácticamente definidas, así que nos vemos en camino.